Hola, soy José Bautista, vivo en Madrid, aquí en España, y soy compositor, diseñador sonoro y editor multimedia. Compagino mi trabajo de creador como compositor y diseñador de paisajes sonoros, sobre todo para galerías, con el montaje y diseño de proyectos multimedia para artistas visuales en todo el mundo. Siempre aplico un concepto que yo denomino Cansei Sounds, y podría resumirse en la forma o capacidad que tienen las imágenes para transmitirme ideas sonoras, ideas musicales. Yo tomo esas ideas sonoras y musicales que me han transmitido las imágenes y las recreo en una nueva historia, y esa nueva historia intento fusionarla, complementarla con la historia que está detrás de esa imagen. Sí, supongo que hay diferencias entre el trabajo que yo hago y un montador o editor más, digamos, tradicional de películas y documentales. El montador más, repito, digamos, tradicional de películas y documentales está, primero, muy sujeto a un guión, está sujeto a las directrices de un director, y sobre todo está sujeto a que tiene que contar la historia. Yo, por supuesto, para mí es muy importante contar la historia, pero no solamente eso, es muy importante cómo se cuenta la historia, y sobre todo, qué sensación dejas en el público al haber contado la historia en la manera que has contado. Yo, para eso, me baso en este concepto, que yo llamo Cansei Sounds, en esa fusión de elementos audiovisuales, en los cuales todos tienen la misma importancia y todo se complementa, para, al final, dotar de un ritmo narrativo para la historia. Por eso, creo que mi trabajo es un poco diferente a la forma más tradicional, ¿no?, de montar o editar un documental o una película, ¿no?, porque yo me baso en esa forma de transmisión audiovisual que tienen los diferentes elementos. Sí, indudablemente, los sonidos, la música, los paisajes sonoros, contribuyen a contar una historia. Pero no hay que engañarse. Si la historia no está bien contada, o si la historia no es interesante, poco va a ayudar, porque lo más importante es que la historia sea contada y transmitida como tú quieres a la audiencia, y que a la audiencia, el público, al final, lo comprenda. De nada sirve crear la mejor banda sonora, el mejor paisaje sonoro, si después lo que estamos contando es aburrido, irrelevante, o no tiene mucho interés. Bueno, se me ocurren muchos elementos sonoros, pero sobre todo lo más importante y lo más difícil es crear el elemento sonoro base, como esa primera capa de barniz, como esa primera capa de un pintor cuando va a crear un cuadro. Cuando yo hablo de esta forma que yo tengo de crear paisajes sonoros, siempre hablo de esa primera capa, esa capa que está por debajo, esa capa que de alguna forma define, delimita y da el color, por así decirlo, de lo que es la esencia audiovisual de la pieza, en este caso sonora de la pieza. Esa capa, si yo tuviera que hablar de esa primera capa, de esa primera base de Montiferno para este proyecto, a mí me sugiere elementos orgánicos en el sentido de la vida de las personas, elementos de recuerdo, elementos de futuro, elementos muy ligados a lo que es anhelo y una poco la forma de vivir de un ser humano, combinado con elementos no humanos, elementos no orgánicos, elementos sintéticos. Esa capa fusionada de elementos sintéticos que representa un poco ese vertedero en el Montiferno, de alguna forma tendría que trabajar duramente para crear esa capa sonora que defina todo este ambiente orgánico, inorgánico, humano e inhumano que representa este paisaje.